Mi querido Choco, ¿con quién estamos, mi querido hermano? Atención, se creen en la presencia, bendadito rebelde, sin gran poder. Según por ti, es poco que se le brinda este aplauso. Muchísimas gracias, dice. Los rebeldes jugando cuando? Destinando la cultura y el control de la igualdad que se ha aplicado en el juego. Criticado y menospreciado por la clase dominante, sufre un grupo de jóvenes entusiastas. ¿Quién es? El 8 de diciembre del 1970, el histórico pueblo de Larga, formado en la propiedad de nombre de rebeldes. Vamos a ver eso. Nosotros somos una rebeldía, con tres esquemas, bainando puñabada, con la velena larga, la cara, el sombrero, los pantalones con botapiánicos, cocines, imagen de Ernesto Che Guevara, en la espada como símbolo de su rebeldía. Mandar un abrazo grande a sus fundadores, señor Max Puma, Huaywa, su señora esposa Teresa Roma, también el señor Mario Calizaya, Calini, su señora esposa también, Cristina Píbal Calizaya, Mario Yuca, presente, señor Max Maidana, Mario Bondori, y también todo el equipo que le acompaña. Los pasantes de la gestión 278, señor Rubén de Puma Puma, señora Marguerra en el Eima de Puma. Una pareja, solo de una pareja, hay que echarle las flores para respondientes. Mucha fuerza. Mucha fuerza, señor Jesús, la gran mujer. Eso decía, la gran mujer. La suya es la gran mujer. ¡Mantale, mi abeja! ¡Sigue en la espécie! ¡Y su traga, se conciencia! ¡Sigue en la espécie! 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 La representante de esta temprana, seguidora Giongara Iviarte Durán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora de la gestión 2018, Rubén! ¡Presentes en el parco oficial! ¡Felicidades Rubén! ¡Felicidades María! ¡Y ahí están también los Juntadores! Señor Pax Coman Guayuá, Señor Teresa Puma Plotosa, Mario Calizaje Carlini, Señor Largo Cristina Pibre Calizaje, Señor Mario Yorza Cali, Señor Marza Cali, ¡Sinor Maripotón! 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 ¡Gracias! 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 La intención que se ha puesto de este gran poder en la ciudad de Rua. ¡Suscríbete al canal!